¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy pero que muy bienvenidos a cada un nuevo vídeo en la Tierra 53, ya un nuevo vídeo de Marvel Snap. Hoy con un mazo también clásico que ha tenido sus cambios y su evolución con el paso del tiempo y con cartas nuevas que se han ido incorporando al juego, que es el mazo de cazar. Así que este mazo que de seguro ustedes más de alguna vez lo habrán probado en su viaje desde que comenzaron con el juego. Así que vamos a ver esta versión de cazar que está acompañada por Thanos, el titán loco. Primero hablemos de cazar, 4 de energía, 4 de poder con continuo. Tus cartas de coste 1 tienen más 1 de poder. Como jugamos con Thanos ya tenemos un buen pool de cartas de coste 1 bastante interesantes que pueden ganar fuerza y además nos entregan muy buenas habilidades. Otras cartas que nos acompañan es Antman, 1 de energía, 1 de poder con continuo. Si tu lado, en el lado de esta ubicación, está lleno, gana más 3 de poder. Sería una 1-4 con la ubicación llena. Así que muy buena y que esos más 3 de poder muchas veces son la diferencia entre ganar o perder una ubicación. Nos acompaña Dazzler, recientemente modificada en la última OTA, 2 de energía, 2 de poder y con continuo más 2 de poder por cada ubicación que esté llena en nuestro lado. Así que Dazzler puede ganar 6 de poder en total. Así que bastante interesante y nosotros tenemos una configuración de mazo que invita a que obviamente las ubicaciones se llenen de manera muy fácil. También le acompaña Gus, 2 de energía, 2 de poder con continuo. Nadie puede jugar cartas que cuesten 4, 5 o 6 de energía en esa ubicación. Como nuestra mayoría de cartas son de 3 de energía hacia abajo, no nos afecta tanto Gus, pero sí podemos hacerle muy molesta la partida al oponente. Así que muy buena y su habilidad de continuo también se ve potenciada por otras cartas que tenemos en la baraja. Rogue, 3 de energía, 2 de poder al revelarse. Roba el texto de una carta enemiga con efecto continuo. Muy buena carta y es de estas cartas que por sí sola puede hacerte ganar directamente la partida. Así que ahí lo van a ver obviamente cómo puede ser de poderosa esta Rogue. Cosmo, 3 de energía, 3 de poder con continuo. Los efectos al revelarse no se activan en esta ubicación. Otra carta de disrupción, ya vimos a Rogue, así que Cosmo también clásica de las cartas de disrupción. Además que con continuo se ve potenciada por nuestra Spectrum que tenemos también en la baraja. Mobius, también continuamos con las cartas de disrupción. 3 de energía, 3 de poder y con continuo tus costes no pueden aumentar y los costes del oponente no se pueden reducir. Así que muy buena en ciertos enfrentamientos que molesta muchísimo al oponente. Cayera, carta esencial para este tipo de barajas. 3 de energía, 4 de poder y con continuo tus cartas de coste 1 y 6 no se pueden destruir. Obviamente para proteger nuestras cartas pequeñitas de cualquier Killmonger. Incluso también para proteger alguna carta de un Chang'Chi que llegue a más 10 de poder. Unas cartas sobre todo de coste 6. Cazar ya lo vimos y lo acompaña también Blue Marvel, 5 de energía, 3 de poder y con continuo tus otras cartas tienen más 1 de poder. O sea, como tenemos cartas pequeñitas tenemos que apoyarnos mucho en este tipo de cartas que buffan la mesa y que nos otorgan el poder obviamente para poder ganar. Valkiria, 5 de energía, 3 de poder al revelar se establece todas las cartas en esta ubicación con 3 de poder. Tanto las nuestras como las del oponente. Si tenemos buffos previos en mesa como Kazar, como Blue Marvel, una Valkiria afecta al lado oponente y nosotros ganaríamos gracias a esos buffos. Así que muy pero que muy buena carta también Valkiria. Spectrum, 6 de energía, 7 de poder y al revelar se le otorga más 2 de poder a tus cartas con efectos continuos. Como vimos tenemos muchos efectos continuos en el mazo, tanto de las propias cartas como de algunas gemas del infinito. Así que esos 2 de poder pueden venir muy bien y ser decisivos a la hora de ganar la partida. Y acá tenemos a Thanos que más que por el titán en sí, lo que nos interesa son las gemas del infinito por su habilidad. Es Mind Stone muy buena, Power también por su efecto continuo, su poder Soul Stone también. Así que mucho provecho que le podemos sacar a las gemas que además como les decía se ven potenciadas por Kazar. Aquí está la baraja queridos amigos y antes de comenzar con las partidas vamos a hablar de la carta destacada que es obviamente Kazar. Este personaje apareció por primera vez en X-Men número 10 publicado en marzo de 1965 con guión de Stan Lee y dibujos del rey Jack Kirby. Y el personaje tuvo su primera historia en solitario en Marvel Super Heroes Present número 19 publicado en 1969. Así que los voy a dejar con las partidas y quédense hasta el final mis queridos amigos porque siempre se viene el cómic recomendado del personaje destacado. Así que sin más preámbulo comencemos con las partidas. El universo será equilibrado. Bien, comenzamos entonces. Tenemos ya Valkyria, Mind Stone y Mobius. Mira, tenemos ardillas. ¿Nos hace? Me sirve, me sirve ya. Y nuestro proponente es un mazo de movimientos. A ver. Dos de energía podría ser reality y Ant-Man, pero voy a guardar un poco la reality. Ahí se va con el dagger. Ojito que como nosotros ponemos mucha mesa, el oponente puede sacar una dagger gigante. ¡Gigante! ¡Uy, la mentis! Tenemos Cosmo en la mano. Voy a hacer Cosmo acá. Ya, con polera mueve Ant-Man. Turno cuatro. Me voy a ir con Kazar. Al centro. Tengo un turno cinco. Va a ser Blue Marvel. Vulture y Miles Morales. ¡Ok! Ya, me voy a ir entonces con Blue Marvel en la mentis. Lo bueno es que si juega a Doctor Strange, mueve a Spider-Man. Hércules. Pero, ¿cómo mueve algo ahí? Sin mi duda, ¿cómo mueve algo para que se vaya para acá? Bien, vamos a hacer reality stone al centro y Valkyria. Acá para bajar la dagger a tres y Polaris también a tres. Veo el camino. No estaría ganando ya el centro. No, de hecho lo ganamos gracias a Kazar. Y con Valkyria le bajamos todo a tres y ganamos la partida. ¡Perfecto! ¡Victoria para nosotros! Y partimos con Thanos, Blue Marvel y Power Stone. ¡Uy, Morak! Mira, lo bueno es que como tenemos cartas pequeñas, podemos aprovechar Morak y jugarlo. De hecho, no voy a jugar esta Power todavía. Y también nos enfrentamos a Thanos. Mundo máquina. Voy con Dazzler. Acá a la derecha. Bien, cambia con reality. Minas de Vibranium. Minas de Vibranium. Ojito con la dimensión espejo. Ojito con la dimensión espejo y es lo que se puede transformar. Snap por parte del oponente. Vamos a hacer Mind Stone acá y ahora sí va a hacer Power Stone en Morak. Si en caso de que la dimensión espejo se llegue a transformar en Morak, podemos aprovechar que robamos estas dos gemas. Soulstone. Ahí está. Tenemos Time y Space en la mano. Vamos a ver en qué se transforma. Efectivamente, en Morak. Nuestro oponente ha jugado 5 de 6 gemas. Me voy a ir con Goose acá. Voy a poner Time Stone acá y Space Stone acá. Visión. 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 Este va a decir que es el clásico Thanos que se veía incluso antes de la Ota. Ya, tenemos 6 de energía ahora en turno 5. Veamos, veamos. Veamos. Podría ser reality stone acá y Cosmo. Aunque si hago la reality, la necesito idealmente para turno 5. Sí, voy a jugar Mobius acá y Cosmo. Mueve nuestro oponente. Tiene la prioridad. Se va con Lockjaw. Nosotros con Mobius denegamos los descuentos y con Cosmo evitamos los al revenarse. Vamos a hacerle Snap de vuelta al oponente. Y se retira efectivamente porque... ¡Victoria! No podía jugar ninguna carta de coste 6 más que en el centro. Y aquí obviamente por Morak está bloqueado. Así que perfecto. ¡Victoria para nosotros! El destino siempre llega. Continuamos y tenemos Rogue, Soulstone y Cosmo ya en la mano. Tenemos Montes de la Eternidad. Mira, no es malo. De hecho, si ganamos la... Ganamos, entre comillas, por así decirlo. La roca. Tenemos cartas igualmente para sacarle un poco de provecho. La casa grande. Voy con Soulstone en el centro y Ant-Man también. Meek, mazo de descartes. Y tenemos Taller de Tinkerer. Cuatro de energía este turno. Mobius no me sirve mucho en descarte. Voy con Cosmo en esta ubicación. Y la Time Stone acá. Vamos a ver si hay una carta al revelarse. Perfecto. Cortamos a Blade. Nadie gana la roca. Y Cazar. Voy con Cazar acá para, por si acaso, protegerlo de algún enchantress o Rogue que pueda aparecer. Mobius. Que Mobius vamos a frenar con nuestra Rogue. Voy a ir con Mind Stone acá. De hecho, es muy probable que después del robo del Mobius puede que mi componente se retire. Robamos con la Mind Stone. Y ahí está. Modok. Swarm. Apocalipsis. El Icarrier. Ojito que tiene muchas cartas ahora en la mano. Ojito que tiene muchas cartas en la mano. Bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo enfrentamos este último turno? El tema es que yo tengo la Prío. Tendría que jugar... A ver, con Cayera me iría a 8. Podría irme con Cayera. Aquí me va a jugar dos... Aquí me va a jugar dos Swarm. Es muy probable. Así que voy con la Reality aquí. Y... Power acá más la Cayera. Así que vamos a ver. No, no se fue por allá. Reality Stone. Entonces de nuestra parte cambiamos. Ya tenemos el centro. Bar sin nombre. No, no te creo. Ojalá tenga más poder. Ojalá mi oponente haya puesto más poder en el Bar sin nombre. Apocalipsis. Los dos Swarm. Ganamos. Ganamos por el Bar sin nombre. Esto lo podríamos haber perdido por esta Reality Stone. Pero el oponente puso más poder que nosotros y finalmente la ganamos. Así que perfecto. Victoria. Y nos llevamos cuatro cubitos. Bien. Y aquí tenemos a nuestro oponente. El universo será equilibrado. Y comenzamos con Timestone, Thanos y Blue Marvel. Mira, la hago helas. Muy bien. Le podemos sacar mucho provecho. Y ahí está Soul Stone. Nos enfrentamos a otro mazo de Thanos. Forja de Orchis. Forja de Orchis. No. No quiero gastar la Timestone ahora. Sería bueno quizás hacerla en turno tres. Para jugar en turno cuatro a Blue Marvel. Palacio Blanco. Le voy a pasar una copia de Thanos. Y nos pasa un Magneto. Y nos pasa un Magneto. Me voy a ir con Timestone acá. Y Realdy Stone en Palacio Blanco. Se va con Lockjaw. Unida de Lira. Podría ser Cosmo. El tema es que mi oponente tiene la prio. Eso es lo que no me gusta. Voy a ir con... Así que... A ver. 115 podría ser Cayera y Ant-Man. Así que voy a ir con Blue Marvel. Para poner poder en la mesa. Se activa su Lockjaw. Trae al Devil Dinosaur. Y Mobius. La verdad es que nosotros no tenemos ni una carta con la que... Bueno, salvo que el oponente hiciera Wave, por ejemplo. Nosotros no obtenemos el descuento. Perfecto. Ya. A ver. Sería bueno hacer Goose. Blue Marvel oponente. Voy a hacer Goose para que no caiga un Bloop. No caiga Magneto. Voy a hacer Goose para que no caiga un Bloop. Bien, bien, bien. Turno final. Se va con Snap mi oponente. Puedo hacer Cosmo acá. Dazzler y Ant-Man aquí. Se va con Snap. Nosotros denegamos sus cartas grandes en Forja de Gorchis. Lo que haga acá se va a cambiar. Y creo que acá podemos poner más poder de lo que él pueda llegar a proponer. Igual tenemos la desventaja que aprovechamos solo uno de poder por la Soul Stone oponente. Así que vamos a ver cómo termina. Se va con Psylocke. A ver por qué cambia. Por Mind Stone. Se va a 41. Ah, el tema es que le cayó muy bien esa Mind Stone. Pero vamos a ver si logramos ganar la Gojelas. 20. Perfecto. Perfecto. Por la diferencia casi mínima de dos puntos logramos ganar la ubicación. Y por ende la partida. Comenzamos. El universo será equilibrado. Y tenemos Mobius, Power Stone y Spectrum. En la mano. Castillo, Blackstone. Voy a aprovechar la Power. A ver si ganamos. Para empezar a rampear. Me gusta. Mar del World. Voy a ir con Mobius. De hecho voy a ir con Cayera. Para desde ya empezar a proteger. Los costes juntos. Me voy con Mobius acá y la Space Stone al centro que no se va a destruir. Y Swarm Master. Descarta Gela. Me salió un poquito mal el descarte. Rampeamos y ya nos vamos con 5 de energía. Me voy con Blue Marvel. Júbilo. Acá de Blaze se descarta Moon Knight. Aquí tenemos mucha, mucha energía. A ver. Podría ser Time Stone acá. Voy a robar 2 cartas de coste 1. Y también otra carta con la Time Stone. Ahí está Ant-Man. En reality. Valkyria. Drácula. Lo bueno es que igual seguimos teniendo el rampeo. Ya se nos llena el castillo Blackstone. Con estos 7. De hecho, 8 de energía. Me permite hacer Ant-Man acá. Reality Stone por poner otro más de poder. Y Spectrum. De hecho, la Raid y la voy a jugar al final. No hay que ser que caiga. No hay que ser cosa que caiga, por ejemplo, Nowhere. Y no pueda activar Spectrum. Así que. Vamos a hacer Snap. Y finalizamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Se potenciarían esta cayera. Blue Marvel. La Power Stone. Mobius. Y Ant-Man. Son las cartas que se bufarían con Spectrum. Se va por el centro. Mi oponente. Lo que me da Academia Strange. Ahí se activa Spectrum. Y se activa Spectrum. Perfecto. Reino Cuántico Magneto. No puede mover nada. Y se activa su Apocalipsis. No es suficiente. Y Magneto tampoco lo fue. Así que ganamos. Y nos llevamos esos 4 cubitos. Perfecto. Vamos con nuestra última partida. El destino siempre llega. Y comenzamos con Soul Stone. Mobius. Y la Reality Stone ya en mano. Robamos Blue Marvel. Academia Strange. Podría llegar a cambiarla. Pero me gustaría saber un poco. De las otras ubicaciones. Isla de los Monstruos. Bien. Voy a ir con Power Stone acá. Y la Soul. En el centro. Máximus. Máximus. Puente Bifrost. Voy a ir con Mobius. Acá. Se va con Cosmo. De cierta manera nos ayuda. Porque protege. Nuestras cartas. Me voy a ir con. Reality acá. Voy a jugar la Space también. Ciudadela Starlight. Este turno va a cambiar la posición de las ubicaciones. El oponente jugó a esa Miss Marvel. Pensando en el movimiento de Bifrost. Bien. Tenemos turno 5. Podría irme con Blue Marvel acá. Vamos a ver cómo se reparten estas cartas. Ronan el acusador. Era un mazo de Ronan. Bien. Turno final. Turno final. Mi ponente tiene la prioridad. Si él quiere hacerme acá. Una Mystic. Por ejemplo. Vamos a. Devolverle la jugada. Voy a ir con Goose. Y la Time Stone. Ahí está. Se va. Mystic. Efectivamente. Master Mold. Nos pone dos cartas más en la mano. Lo bueno es que. Él gana. Isla de Monstruos. Pero. Nosotros. Nos seguimos llegando a la ciudad de la Starlight. Y con eso. Yo creo que ya ganamos. Ganamos. Al robarle. El continuo a Mystic. Perfecto. Nos la llevamos. La última partida. Una buena forma de cerrar. Este video. Y bueno queridos amigos. Ese ha sido el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Acá les dejo la imagen del mazo. Y abajo. En la descripción. En el comentario fijado. Les voy a dejar el código del mazo. Para que ustedes lo puedan copiar. Y lo prueben ustedes mismos. Ahí me cuentan después en la caja de comentarios. Que resultados les dio. Antes de despedirme. El cómic que les quiero recomendar. Con el personaje destacado. Que es Kazar. Es. La serie. Del personaje Kazar. Que salió durante la iniciativa. Heroes Returns. Ahí les dejo. La imagen del tomo. Que es. La jungla. De asfalto. Una serie muy buena. Guionizada por Mark Waid. Y con dibujos de Andy Cooper. Aquí les voy a dejar. Una imagen del trabajo de Andy Cooper. Es impresionante. Y ahí está completamente desatado. Y se nota. Mucho la influencia. De el padre de Andy Cooper. Obviamente. El legendario. Joko. Era una muy muy buena. Serie. Que salió dentro de esa infame. Y cuestionable. Iniciativa. Que fue Heroes Returns. A finales. De los 90. Así que. Ahí está amigos. Obviamente. Lo pueden conseguir. En su comiquería. Favorita. Y si este video. Les gustó amigos. Les pueden dar un buen like. Y dejarme sus impresiones. De este video. Abajo. En los comentarios. Y si les gusta el contenido. En general. Y no está suscrito al canal. Suscríbase. Que mire. Que no cuesta nada. Y el apoyo. Que hace a este canal. Es inmenso. Inconmensurable. Así que. Nada más queridos amigos. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. En una próxima oportunidad. Acá. En la Tierra 53. Chao. 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 Gracias por ver el video.